Hola mis estimadas amigas, muy buenas tardes tengan todas ustedes, mi nombre es William Ruiz, artista plástico de Venezuela, trabajo para las compañías y empresas Fusion Color del Departamento Artístico, para mí es un honor estar con ustedes. Hoy vamos a esta semana a dar inicio a la semana de la Navidad Natural, donde vamos a imponer los tonos ocres, rojos, naranjas, amarillos, etcétera, etcétera. Y bien, a continuación vamos a que observen todo el detalle que tenemos ya realizado de la Navidad Natural, se trata de un velón, seguimos todo otra vez con la línea de los velones de reciclaje, en el cual vamos a trabajar con uno más pequeño y dándonos como ejemplo los muñecos de nieve que seguirá siendo el clásico de la Navidad. A continuación vamos a dar una lista de materiales que vamos a utilizar. En acrílico vamos a utilizar con los SF, SF-072 Wenger, SF-062 Rojo Óxido, SF-010 Naranja, SF-063 Rojo Colonial, SF-071 Mostaza, SF-008 Amarillo Primario, SF-061 Ciena Amarillo, SF-056 Ciena Crudo, SF-080 Blanco Dentro de la línea de productos especiales vamos a trabajar con el T-01 Texturizador, GE-01 Tornasol, AF-01 Atilfondo, BL-05 Villo Al Agua, PL-13 Amarillo Fluorescente, PL-Naranja Fluorescente, pegamento multiuso y papel transfer de la marca Diamond. En la pincelería vamos a utilizar este con tres sets. El set de pinceles para la pincel seco de cerda dura, el set de pinceles para Diamond, King Diamond, de la serie de pinceles angulares y algunos del set de pinceles planos y delineadores 20-0. También vamos a trabajar con la pistola, esta pistola que es de la misma marca Diamond 2, para secar objetos, etc. etc. que ahora vamos a estar demostrando. Papel transfer, espátulas plásticas, tijera, exacto, un trozo de lija y papel contact para trabajar. Bueno, seguidamente esto se vamos a dar inicio al trabajo. Primero que nada, vamos a tomar un plato desechable. Vamos a colocar un poco de acrifondo. El acrifondo es un tipo de base que se utiliza para aplicar y preparar lo que sirve, en este caso, que es un cilindro. ¿Qué es lo que vamos a pintar? Un cilindro de cartón que se consigue en la venta de tela. Es este simple cilindro de cartón de un grosor más o menos para poder realizarlo. Lo cortan en una medida de 20 centímetros. El largo el diámetro es el que traiga el tubo. Seguidamente tomamos un posete. Este es un producto nuevo, un accesorio nuevo con que cuenta nuestra línea fusión color para más versatilidad. Tomamos el posete en el área más grande y empezamos a motear. Motear, motear, motear con el acrifondo hasta tomar una textura más o menos semi arenosa. Ya seco el producto. Dos capas. Dejamos secar entre capa y capa. No lijen porque no hay necesidad de aplicar una lijada. Solamente es aplicar la, este, un, este, como especie de un texturizado muy suave. Dejando secar ya el acrifondo. Seguidamente entonces vamos a tratar a tomar el patrón. Este es el patrón que tenemos ya listo. Utilizamos para esto papel transfer de la serie King Diamond. Vuelvo y repito, todos estos productos los conseguimos en la compañía y empresa Fusion Color. Para más, más información Fusion Color tenemos el WhatsApp que es el 3168738221. Y bien, ya seco, listo esto. Inmediatamente colocamos el papel transfer con el lado más negro hacia adentro y el más opaco queda hacia afuera. Lo pensamos con ayuda de cinta de enmascarar. Y seguidamente, con ayuda de un estilete o un lápiz, empezamos a transferir todo el diseño. Ya realizado este producto, retiramos totalmente. Y nos queda de esta manera. Bueno, ya lo ven aquí con totalmente imprento el diseño. Seguidamente, vamos entonces al siguiente paso. Vamos a tomar un trozo de papel contact. Este papel lo consiguen en las ventas, en las librerías. Vamos a cortar un trocito de papel contact pequeño. Con el pegante hacia adentro, quito la mitad, reservo la mitad del papel, doblo aquí y formo una especie de boquilla. Miren la boquilla que estoy haciendo. Retiro el excedente y voy formando una especie de cono o boquilla. Seguidamente, tomo el texturizador que por aquí lo tenemos exactamente. Fíjense en lo que voy a hacer. Voy a tomar un poco de este producto y voy a envasar con mucho cuidado de no llenar las paredes de goma. Ahí estuvo. Cierro herméticamente. Aquí ya me queda totalmente sellado. Y con el resto que sobró, termino de ajustar. Enrollo, enrollo, enrollo. Y aquí tengo ya listo mi boquilla. Tomo una tijera y simplemente corto la punta, quedándome totalmente listo para empezar a aplicar el producto. Estos texturizador tiene una referencia de T01. Texturizador es una pasta especial. Sirve para yeso, cuero, madera, metal, igualmente que el acrifondo. Seguidamente tomé este señor y empecé a formar lo que es el efecto de la nieve de la punta de las ramas del árbol. Las pelotas, como ustedes ven aquí, estamos aplicando las pelotas que son como las bolitas que adornan el árbol de la navidad. Y vamos aplicando seguidamente la nariz del muñeco de nieve junto con los dos ojos, igualmente la muñeca, las frutas de las ramas estas de acebo o de navidad perfectamente. Y dejamos secar este producto totalmente un buen rato unas dos, tres horas. Ya listo esto. Seguidamente entonces vamos a hablar de la planimetría de color. Aquí traemos ya algo adelantado de esto, que serían los colores. Para los colores que vamos a utilizar de la planimetría, el muñeco de nieve, lo que es el cuerpo, vamos a pintarlo con siena amarillo, dos capas. La bufanda, vamos a pintarla en un tono de rojo óxido, estoy hablando de acrílico, dos capas. El guante del muñeco va a ir pintado en rojo colonial, dos capas. Lo que son las hojas de navidad, sombrero, vamos a pintarlo en un tono de huengue. El huengue tiene SF072, aquí lo tenemos, SF072, aquí lo tenemos, para que lo tengan muy en cuenta. Y bien, la nariz, la nariz vamos a utilizar el naranja, el naranja que sería este naranja, SF010. Dos capas que vamos a pintar con esto, la nariz de los muñecos, el lazo del sombrero y los lazos que acompañan aquí las hojas de navidad. Seguidamente, el árbol de navidad, el árbol de navidad lo vamos a picar, lo vamos a pintar con el famoso blanco luna, el blanco luna que es este tono beige o parecido a un árbol, perdón. SF080 blanco luna, todo lo que es el árbol de navidad, vamos a pintarlo. Y las pequeñas bolitas que son el adorno, vamos nuevamente a utilizar el rojo colonial. Bueno, ya listo esto, vamos a dar aquí una explicadita para que ustedes se den cuenta de cómo se aplica el tono, el rojo. La bolita chiquita simplemente lo que hacemos es cubrirlas con un pincel 200 mecha larga de la serie Diamond Doors. Vamos pintando las peloticas y supuestamente ya listas secas, las dejamos que se sequen. Esto lo pueden ustedes hacer con muchísima tranquilidad en la casa y verá que les va a quedar perfectamente bien. Para mayor información, vuelvo y repito, nosotros estamos conectados con las redes sociales, con YouTube, Instagram, Facebook, Mercado Libre de Colombia y el WhatsApp de la compañía o empresa Cursion Color. Para cualquier información, ya les hemos dado los números, ustedes simplemente marchan y seguidamente tenemos un personal que se encarga de darles a ustedes el máximo servicio que se espera. Bueno, seguidamente vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar con un pincel angular 3 octavos serie 160 Diamond punta quemada. Lo paso por agua, simplemente lo descargo. Tomo el tono chocolate, estamos hablando de acrílicos, cargo, descargo y seguidamente empiezo a aplicarle. Fíjense como aplico el flotado por todo el contorno de la carita del muñequito de nieve o el snowman como lo quieran ustedes nombrar. Ven, miren, aquí ya tenemos listo. Seguidamente vuelvo y cargo, vamos a poner este agua aquí, que no es mucho más fácil. Cargo, descargo y vuelvo a cargar aquí y paso, paso, paso el flotado. Y ya nos queda totalmente listo. Un toquecito les voy a decir, colóquenle a la naricita en esta área de acá, que es el área de sombra, como una media luna. Listo. Ahora, la bufanda. Para la bufanda vamos a tomar el Wenge SF072, cargo, descargo y seguidamente contorneo en la parte superior de la bufanda. Y la parte inferior vuelvo a cargarla. Fíjense, vamos a ir colocando, fíjense como se va fileteando el contorno. La, el guante. El guante, igualmente vuelvo a tomar SF072, Wenge, cargo, descargo, recuerden una carguita más o menos generosa. Descargo, seguidamente paso el flotado por todo el área del guante. Fíjense en el claro oscuro que se va formando o el degradé o la descomposición del valor del marrón. Seguidamente, volvemos a tomar, lavo el pincel, tomo chocolate, fíjense, y vuelvo a cargar, a descargar y voy a ir aplicándole al cuerpecito del muñequito de nieve. Ven, miren, aquí ya lo tengo listo para empezar el siguiente trabajo. Mientras me seca un poco, entonces vamos a pintar las hojas. Las hojas vamos a tomar amarillo primario. El amarillo primario lo cargo con el mismo tres octavos en forma de flotado y vamos dándole la apariencia de hojas de navidad. Sobre la base negra o sobre la base de este marrón, de repente se va a ver como que tuviera verde aceituna, pero no tiene verde aceituna. Simplemente es el contraste del tono, lo hace ver un tono verdoso. Mientras me seca aquí, voy trazando la segunda, si vemos que tiene mucho exceso, ustedes retiran, descargan un poco más, vuelven a hacer el fileteado en todo el contorno. Fíjense en lo que yo estoy logrando y queda listo. Ya, por último, vuelven a tomar el tono, carga, descarga y hacemos como especie de una hoja, una nervadura en la mitad de cada hoja. Bien, lo mismo que estoy haciendo aquí, dos y tres. Y aquí tengo listo. Igualmente, vuelvo a tomar el mismo amarillo, el mismo amarillo, mis amigas y amigos, vuelvo a meterme hacia acá. Mire, es como que estuviera haciendo una especie de un cargo aquí al extremo, dejo secar, vuelvo a esta otra pequeña hoja que se ve, cargo, descargo. Aplico una pequeña nervadura en el centro y ya me queda totalmente listo. Los lazos naranjas, los lazos naranjas, primero que nada voy a tomar un toque de marrón, chocolate, cargo y descargo. Y voy colocándole en esta área. Quiero mandar también un saludo muy grande a todo ese país de Colombia, en el cual nos están siempre observando y estar pendientes de todas nuestras cosas que estamos realizando. Esta semana se la vamos a dedicar a la Navidad Natural, en donde el equipo de que conformamos el Clan Artístico, preparamos toda esta serie de detalles para darlos a conocer a ustedes y tratar de que se vayan metiendo en el maravilloso mundo del color. Recuerden un detalle, que nosotros contamos con una línea amplia en productos y accesorios, Fusion Color. Y recuerden que lo que siempre he dicho, Fusion Color ha sido un color y prestigio y calidad. Aquí estoy colocando con rojo fluorescente, miren, un flotado doble. Donde me incide más la luz, ahí le doy el brillo. Miren cómo se ve brillante. Igualmente aquí a un extremo ilumino con naranja fluorescente. Naranja fluorescente. Fíjense cómo levanto de una vez y con el mismo naranja fluorescente que estoy tomando aquí, voy a darle un toquecito a las frutas que tienen estas pequeñas hojas en el sombrero del viejecito, del muñequito de nieve. Y vuelvo a dar otro toque aquí. Ya listo esto. Entonces, nos vamos con un toque de blanco luna, cargo, descargo y vamos a dar un toque como de más luz. Vamos a decirlo así. A la hoja para que se vea un poquito más bonita. Si bien que está muy blanco, pues atenúenlo con un poquito de amarillo. La idea es que se vea perfectamente el trazo. Y miren, miren, mato el tono blanquecino al colocarlo encima como especie de una vela blanca. Observen, miren, cómo le da luz e ilumino totalmente la hoja. Listo ya esto. Entonces, nos vamos con pincel seco. Para eso, tomo un pincel número 6, referencia 355 Diamond. Tomo un toquecito de este tono que es rojo colonial y un toquecito de blanco luna. Seco por aquí. Fíjense en forma envolvente. Traten de no maltratarla mucho la punta de los pinceles para que estos permanezcan. Y una recomendación. Cada vez que terminemos de, sería como un tic, de elaborar un trabajo. Se lavan los pinceles con agua y un buen jabón, un producto, un, sí, un shampoo. Y se colocan en un frasco con la brocha hacia arriba. Para esto es evitar de que le dañen la forma del pincel. Siempre permanezca bueno. Bueno, aquí le estoy dando un toque de color. Voy a tomar un toque de mostaza. Encima de este voy a aplicar una especie de mostaza para quitar un poquito, ajustar un poquito más el tono. Bueno, ahí se ve perfectamente. Si quiero un toquecito más de luz, voy a volver a tomar un toquecito de blanco. Seco un poquito más el pincel y formo una especie de luz más clara, como donde incide más el efecto de la luz. Ya listo esto, vuelvo a tomar el 3 octavo, vuelvo a tomar un poco de huengue, cargo, descargo y acentuo un poquito más para evitar, para tratar, perdón, que se vea un poco más nítido. Dale más vida al guanquecito del muñeco. Bueno, ya seguí resto con el mismo tono que tenemos. Sin secar el pincel, voy a aplicar aquí una especie de luz al muñeco de nieve. En la bufanda, en el área de la bufanda. Ilumino un poco la bufanda. Ven, miren. Si me dijeran qué colores son esos, un poco de blanco luna con una pizca de rojo colonial. Entonces, vamos dando este efecto de luz. Tomo ahora el liner. El liner 20-0 mecha larga. Saco una porción de blanco luna. Lo diluyo con un poquito de agua. Descargo. Y seguidamente voy formando el estampado de la bufanda. Aquí pueden jugar ustedes con la creatividad. Yo le hice líneas, pero el que quiera le puede hacer un cuadrillé. O le pueden hacer puntos, etc. Todo es cuestión de creatividad. Esta actividad se pueden unir también los niños en compañía de los adultos y con la asesoría. Nosotros vamos a tener todo el año lo que resta del año. Y ya el siguiente año nuevo vamos a tener cosas bastante interesantes para todos ustedes. Así que estén pendientes. Y esta semana igualmente. Ya terminado, listo este proceso. Entonces vamos a darle el volumen al sombrero. Para el volumen del sombrero vamos a tomar un pinza un poco más pequeño. Vamos a utilizar un angular, un cuarto diamond de referencia 160. Cargo con blanco luna. Fíjense que no estoy utilizando blanco puro porque no quiero que quede totalmente blanco, sino que no perderle el valor característico que lleva los tonos naturales. Ahora le voy a hacer el volumen. Tomo aquí, miren lo que estoy haciendo. De una vez paso aquí y ya le doy la forma al sombrero a la copa. El ala del sombrero, miren, lo que hago es simplemente pasar acá el flotado continuo y ya tengo listo totalmente lo que quiero que se vea el sombrerito. Seguidamente tomo amarillo con el mismo tono, con el mismo pincel, el amarillo primario, cargo, descargo. Y esta área que se ve aquí como interrumpida es donde va la hoja de muérdago. Hacemos la pequeña hojita y ahí la tenemos lista. Vuelvo y tomo el amarillo y termino. Bueno, ya lista esta parte. Tomamos un pincel, volví y les repito, un pincel un cuarto de diamond, 160 de referencia. Tomamos un toquecito de blanco y descargamos en forma de flotado y le damos ese pequeño toque de brillo a la naricita del muñequito de nieve. Seguidamente un toquecito, miren, un flotado. Miren, como ya una vez levantamos el brillo, vamos a decirlo, la luz del sombrero. Tomamos un toquecito de flotado, miren, y vamos a darle un toque de luz al lazo. Igualmente vamos a hacerlo por este lado en doble. Vuelvo y tomo otro toquecito más. Blanco luna, descargo con el mismo pincel un cuarto. Y vamos a darle ese toquecito como de luz un poquito. Vamos a trabajar aquí con un toquecito de amarillo fluorescente. Soy muy amante del amarillo fluorescente. Esto es que ilumina y le da ese toque maravilloso a las hojas aquí. Le levanta lo que llamamos realza el tono totalmente. Bueno. Les decía un detalle, nunca como tip importante, si ustedes quieren que les dure un pincel muchísimo tiempo, no carguen el pincel hasta la vigora. Más adelante voy a dar unas clases de cómo trabajar con los diferentes tipos de pinceles. E incluso hay pinceles donde se manejan unas pinceladas espectaculares. Lo que es el shotobo, la pincelada rusa, la pincelada isabelina, etcétera, etcétera. Entonces vamos a enseñar cómo se trabajan con los diferentes pinceles, cómo se les da mantenimiento y para que conozca cada uno de ellos. Bueno, ya listo esta parte. Voy a tomar entonces un toque de chocolate. Estamos trabajando con acrílicos fusion color. Recuerden que puso colores, color, calidad y prestigio. Vamos a resaltar un poquito el efecto de la nieve. Esta nieve que se le acumula en las puntas del árbol para que se vea mucho más bonito nuestro arbolito. Ven, miren, aquí ya va tomando en tono tierra, el tono chocolate es un tono rojizo. Entra dentro de los valores de los tonos otoñales y así sucesivamente vamos a irle dándole, dándole, dándole. Cuando ya tenemos esto listo voy a tomar entonces ahora y vamos a tomar el liner. Vamos a cargar con blanco luna, descargo y mire, voy cargando el rostro del personaje y lo rellenando con puros puntitos. Los pueden hacer con el estilete, pero si no, el 20-0 mecha larga nos da muy bonito efecto de puro puntillismo. La técnica se llama puntillismo. ¿Por qué? Porque es la aglomeración de puntos en una determinada área. ¿Ok? La, 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 la... Vamos a decir la blancura o la cantidad de blancura la van a dar ustedes dependiendo de cuánta cantidad de puntos coloquen. Ya como tenemos listo esto, si queremos secar nosotros tenemos ya este tipo de pistolas que sirven para aligerar mucho más el trabajo. Boxing, pistolas de calor. Eso sí recomiendo, no la dejen por mucho tiempo prendida puesto de que son delicadas y todo se tiende a dañar. Entonces si les tenemos este cuidado seca, lo único importante es que son muy rápidos y violentas si nos la acercamos mucho, también podemos quemar el proyecto. Así es que, ojo pelado con eso. Teniendo ya listo esto hemos lo mismo hemos hecho con la con el cuerpecito de este personaje. Ahora vamos a tomar un toquecito con el pincel número 2 referencia 355 perdón, dos referencias 355 de pincel para pincel seco y vamos a aplicar entonces una capa o dos capas de pincel seco. Para eso vamos a degradarlo en forma simultánea redonda y vamos entonces a darle ese tono ruborizante a la mejilla de este personaje. Primero comienzo con un tono asalmonado claro y terminando de darle el toque afirmo con un poco más de rosa fluorescente en este caso no es rosa sino naranja fluorescente si me preguntaran qué referencia tiene naranja fluorescente con muchísimos otros se los doy FL15 naranja fluorescente entonces, ¿qué hacemos? acentuó un poquito más adentro la mejilla entonces se va a ver una degradación bastante bonita y va a quedar muy bien bueno, seguidamente tomamos nuestro pincel 3 octavos de la serie 160 Diamond punta quemada y tomamos un poco de siena amarillo cargo descargo y empiezo a ir formando un flotado por todo el contorno contorneando toda la silueta de lo que hemos hecho esto nos ayuda a que se vea mucho más bonito el trabajo y resalte mucho más la pintura se dan cuenta como esta serie de cilindros que hay veces botan se pueden hacer cosas maravillosas hay una infinidad de productos hechos de acabado muy bueno que se hacen con reciclaje y con la maravilla que tenemos a la mano de estos productos en el cual nos acompañan que es la línea de nuestros productos Fusion Color en el cual están distribuidos en toda la República de Colombia y más allá de la República creo que trabajamos hasta en Ecuador y con miras hacia otros países a seguir creciendo ¿por qué? porque esto se lo ha hecho ganar el cuidado que tienen nuestras empresas en que un producto para sacarlo al mercado tenga y cumpla los requerimientos y la perfección para poderlo sacar al público y que estos tengan una aceptación y claro a través de nosotros como los que impulsamos a través de los proyectos como nosotros los profesores pues bueno todo es un conjunto entre ustedes y nosotros como siempre lo hemos dicho formamos una familia interesante entre ustedes y nosotros les repito un saludo muy cariñoso a todo el país de Colombia a Cali, Bogotá, Medellín, Ibagué este, el norte de Santander Bucaramanga, Bugá bueno, toda esa gente linda que siempre nos acompañe en el cual yo tengo un cariño muy especial puesto de que siempre Colombia es uno de los países que más me ha abierto este, las puertas y me he sentido tan agradado que muchas veces me han dicho ¿por qué no te vienes a vivir para acá? pues, cuestiones de verdaderamente que uno no sabe a dónde nace pero no a dónde termina dicen por ahí no se sabe si algún día pero bueno así que un saludo muy cariñoso a toda esa gente linda que siempre nos están observando espero que el proyecto les guste y lo pongan sobre todo a la, en práctica si están pintando por primera vez no se me desanimen recuerden que hay un dicho que dice que la práctica hace el maestro fíjense estoy contorneando el contorno de las lágrimas estas lágrimas o el chorreado de la vela las logramos a través con una espátula de punta fina y el texturizador vamos colocando voy a hacer la demostración coloco presiono y miren arrastro la espátula seguidamente así se hacen con esta si a ustedes les parece muy difícil lo pueden hacer con ayuda de la duya que les enseñe a hacer un poquito más grande y tratando de mezclar aquí voy a filetear todo el contorno del chorreado para que se note totalmente el 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 efecto del velón si me preguntaran la flama la flama la van a pintar de la siguiente manera la van a preparar toman un trozo de anime lo forman lo tallan en forma rectangular de ahí le sacan la punta lo lijan y lo queman con un cautín para darle esa pequeña textura de rayas de ahí se le da un dos capas de amarillo radiante y en la parte aún húmedo el color le colocamos este naranja floreciente en la parte de abajo inferior y en la punta amarillo floreciente y seguidamente lo van a pegar con ayuda de la pega del pegante multiuso multiuso pega bastante fuerte es una pega bastante versátil tiene múltiples de utilidades bueno cuando ya tenemos listo y realizado este trabajo ya tenemos aquí listo voy a retirar ajá con ayuda de un estilete o del pincel terminamos de filetear un poco la estrella del árbol y colocamos sucesivos los punticos hasta formar la estrella si me preguntaran las velitas llevan unas velitas tomo un pincel o el mismo estilete formo unos pequeños palitos verticales fíjense como lo estoy haciendo estas fueron las primeras instalaciones que usaron los árboles de navidad seguidamente tomo amarillo cargo lo giro en forma redonda y saco la plama para que se vea si les parece incómodo yo doy dos opciones podemos hacerlo con ayuda de el liner y así sucesivamente vamos colocándole el tono amarillo en la punta de la plama si queremos dar un toque si con matiz ustedes saben que todo lo forma el color el color es lo que le da la vida a la pieza ya estando listo este bueno retiro mi otra parte y aquí les muestro el trabajo ya complementado ustedes ven aquí este efecto de brillo un brillo que se ve bastante bonito recuerden que la navidad es brillo navidad sin brillo pues no hay así es que es la época de utilizar nuestras escarchas y poner voy a trabajar con el GE01 uno de los tornazones más lindos que tiene nuestra línea fusión color le doy ese pequeño toque de escarcha y mire lo que bonito va a quedar para lucirlo ahora en estas fiestas en cualquier rinconcito en las mesitas en tantas cosas que tenemos en la casa no se si en Colombia se celebre la corona de adviento en mi país la celebramos el primer el último domingo de noviembre encendemos la primera velita no se si en Colombia tengan esa bonita tradición yo creo que si porque Colombia y Venezuela han sido hermanos y se parecen todas en la comida así es que repito un cariñoso saludo de nuestro país para Colombia bueno seguidamente vamos a tomar un toque de mostaza ya para rematar y le doy algún toquecito más amarillo algunas partes para darle más vida al velón fíjense como lo voy haciendo voy tratando de incorporar ustedes en casa lo pueden hacer con más detenimiento nosotros por la cuestión del tiempo verdaderamente es muy rápido y queremos lograr para ustedes que capten la idea aquí aquí ya lo tenemos más o menos terminado listo la bolita si me preguntaran la manga el guante de la muñequita de nieve se le dio una base de mostaza se le dio luz con amarillo radiante y un toque de blanco luna simultáneo para dar esta pequeña luz la punta de la nariz la blanquee con un flotado de blanco los ojitos se les coloca el color Wengue y por último le ponemos un toquecito de luz en la punta del ojo del botón parecen botones y nos queda listo un toquecito ya para rematar con amarillo fluorescente aquí a este pequeño botón un toquecito aquí en la boca a estos señores personajes para que se vean mucho más bonitos y ya lo tenemos listo terminado esto vamos a tomar un pincel y vamos a tomar nuestro brillo al agua brillo al agua BR05 y para sellar nuestro trabajo inmediatamente aplicamos amigas una capa de brillo al agua generosamente este es un brillo que no se aglomera y tiende a quedar bastante bonito no queda muy brillante da un tono bastante natural si queremos más brillo a mayores capas mayor brillo da simplemente entre capa y capa dejen secar nunca recomiendo otro tip que coloquen selladores con los días muy húmedos porque tienden opacar el brillo de las tinturas entonces ojo con esto ya terminado el producto vamos entonces a enfocar para que ustedes observen el producto ya terminado aquí lo observamos fíjense totalmente la textura hizo lo que fue el efecto de la vela y el brillo terminó de dar ese toque característico del velón bueno mis amigas sinceramente hemos terminado con la tarde o ya no se ve hoy de este día miércoles 11-11 del 2020 ha sido un placer estar con ustedes las espero en esta semana y la siguiente semana tenemos la navidad dorada y bueno un gran abrazo y besos para todas ustedes mis estimadas y lindas colombianas y un abrazo muy fuerte a todos los que nos dicen para mayor información bueno y repetimos nosotros estamos conectados a nuestras redes sociales que son instagram facebook mercadolibre colombia youtube y tenemos el whatsapp de nuestra industria fusion color que es el 316-87-38-221 bueno vamos entonces a seguir con la pintura de esta pieza tomamos un pincel volví y les repito un pincel un cuarto diamond 160 de referencia tomamos un toquecito de blanco y descargamos en forma de flotador y le damos ese pequeño toque de brillo a la naricita del muñequito de nieve seguidamente un toquecito mire un flotado mire como de una vez levantamos el brillo vamos a decir o la luz del sombrero tomamos un toquecito de de flotado mire y vamos a darle un toque de luz a la al lazo igualmente vamos a hacerlo por este lado en doble vuelvo y tomo otro toquecito más de blanco luna descargo con el mismo pincel un cuarto y vamos a dar ese toquecito como de luz un poquito vamos a trabajar aquí con un toquecito de amarillo fluorescente soy muy amante de amarillo fluorescente esto de que ilumina y le da ese toque maravilloso a las hojas aquí le levanta lo que llamamos realza el tono totalmente bueno les decía un detalle nunca como tip importante si ustedes quieren que les dure un pincel muchísimo tiempo no carguen el pincel hasta la vigora más adelante voy a dar unas clases de cómo trabajar con los diferentes tipos de pinceles e incluso hay pinceles donde se manejan unas pinceladas espectaculares lo que es el shotobo la pincelada rusa la pincelada isabelina y etc etc entonces vamos a enseñar cómo se trabajan con los diferentes pinceles cómo se les da mantenimiento y para que conozca cada uno de ellos bueno ya listo esta parte voy a tomar entonces un toque de chocolate estamos trabajando con acrílicos fusion color recuerden que fusion color es color calidad y prestigio vamos a resaltar un poquito el efecto de la nieve esta nieve que se le acumula en las puntas del árbol para que se vea mucho más bonito nuestro arbolito me mira aquí ya va tomando en tono tierra el tono chocolate es un tono rojizo entra dentro de los valores de los tonos otoñales y así sucesivamente vamos a irle dándole 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 cuando ya tenemos esto listo voy a tomar entonces ahora vamos a tomar el liner vamos a cargar con blanco luna descargo y mire voy cargando el el rostro del personaje y lo rellenando con puros puntitos los pueden hacer con el estilete pero si no el 20-0 mecha larga nos da muy bonito efecto de puro puntillismo la técnica se llama puntillismo ¿por qué? porque es la aglomeración de puntos en una determinada área la la vamos a decir la blancura o la cantidad de blancura la van a dar ustedes dependiendo de cuánta cantidad de puntos coloquen ya como tenemos listo esto si queremos secar nosotros tenemos ya este tipo de pistolas que sirven para aligerar mucho más el trabajo boxing pistolas de calor eso sí recomiendo no la dejen por mucho tiempo este prendida puesto de que son delicadas y todo se tiende a dañar entonces si les tenemos este cuidado seca lo único importante es que son muy rápidos y violentas si nos la acercamos mucho también podemos quemar el proyecto así es que ojo pelado con eso teniendo ya listo esto hemos lo mismo hemos hecho con la con el cuerpecito de este personaje ahora vamos a tomar un toquecito con el pincel número 2 referencia 355 perdón dos referencias 355 de pincel para pincel seco y vamos a aplicar entonces una capa o dos capas de pincel seco para eso vamos a degradarlo en forma simultánea redonda y vamos entonces a darle ese tono ruborizante a la mejilla de este personaje primero comienzo con un tono asalmonado claro y terminando de darle el toque afirmo con un poco más de rosa fluorescente en este caso no es rosa sino naranja fluorescente si me preguntaran que referencia tiene naranja fluorescente con muchísimos votos se los doy FL15 naranja fluorescente entonces que hacemos acentuó un poquito más adentro la mejilla entonces se va a ver una degradación bastante bonita y va a quedar muy bien bueno seguidamente tomamos nuestro pincel tres octavos de la serie 160 diamond punta quemada y tomamos un poco de siena amarillo cargo descargo y empiezo a ir formando un flotado por todo el contorno contorneando toda la silueta de lo que hemos hecho esto nos ayuda a que se vea mucho más bonito el trabajo y resalde mucho más la pintura se dan cuenta como esta serie de cilindros que hay veces botan se pueden hacer cosas maravillosas hay una infinidad de productos hechos de acabado muy bueno que se hacen con reciclaje y con la maravilla que tenemos a la mano de estos productos en el cual nos acompañan que es la línea de nuestros productos Fusion Color en el cual están distribuidos en toda la república de Colombia y más allá de la república creo que trabajamos hasta en Ecuador y con miras hacia otros países a seguir creciendo ¿por qué? porque esto se lo ha hecho ganar el cuidado que tienen nuestras empresas en que un producto para sacarlo al mercado tenga y cumpla los requerimientos y la perfección para poderlos sacar al público y que estos tengan una aceptación y claro a través de nosotros como los que impulsamos a través de los proyectos como nosotros los profesores pues bueno todo es un conjunto entre ustedes y nosotros como siempre lo hemos dicho formamos una familia interesante entre ustedes un saludo muy cariñoso a todo el país de Colombia a Cali Bogotá Medellín Ibagué este el norte de Santander Bucaramanga Buga bueno toda esa gente linda que siempre nos acompañan en el cual yo tengo un cariño muy especial puesto de que siempre Colombia es uno de los países que más me ha abierto las puertas y me he sentido tan agradado que muchas veces me han dicho ¿por qué no te vienes a vivir para acá? pues cuestiones verdaderamente que uno no sabe donde nace pero no donde termina dicen por ahí no se sabe si algún día pero bueno así que un saludo muy cariñoso a toda esa gente linda que siempre nos están observando espero que el proyecto les guste y lo pongan sobre todo a la en práctica si están pintando por primera vez no se me desanime recuerden que hay un dicho que dice que la práctica hace el maestro fíjense estoy contorneando el contorno de las lágrimas estas lágrimas o el chorreado de la vela la logramos a través con una espátula de punta fina y el texturizador vamos colocando voy a hacer la demostración coloco presiono y miren arrastro la espátula seguidamente así se hacen con esta si a ustedes les parece muy difícil lo pueden hacer con ayuda de la duya que les enseñe a hacer un poquito más grande y tratando de mezclar aquí voy a piletear todo el contorno del chorreado para que se note totalmente el 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 efecto del velón si me preguntaran la flama la flama la van a pintar de la siguiente manera la van a preparar toman un trozo de anime lo forman lo tallan en forma rectangular de ahí le sacan la punta lo lijan y lo queman con un cautín para darle esa pequeña textura de rayas de ahí se le da un dos capas de amarillo radiante y en la parte aún húmedo el color le colocamos este naranja floreciente en la parte de abajo inferior y en la punta amarillo floreciente y seguidamente lo van a pegar con ayuda de la pega del pegante multiuso multiuso pega bastante fuerte es una pega bastante versátil tiene múltiples de utilidades bueno cuando ya tenemos listo y realizado este trabajo ya tenemos aquí listo voy a retirar ajá con ayuda de un estilete o del pincel terminamos de filetear un poco la estrella del árbol y colocamos sucesivos los punticos hasta formar la estrella si me preguntaran las velitas llevan unas velitas tomo un pincel o el mismo estilete formo unos pequeños palitos verticales fíjense como lo estoy haciendo estas fueron las primeras instalaciones que usaron los árboles de navidad seguidamente tomo amarillo cargo lo giro en forma redonda y saco la plama para que se vea si les parece incómodo yo doy dos opciones podemos hacerlo con ayuda del liner y así sucesivamente vamos colocándole el tono amarillo en la punta de la plama si queremos dar un toquecito matiz ustedes saben que todo lo forma el color el color es lo que le da la vida a la pieza ya estando listo este bueno retiro mi otra parte y aquí les muestro el trabajo ya complementado ustedes ven aquí este efecto de brillo un brillo que se ve bastante bonito recuerden que la navidad es brillo navidad sin brillo pues no hay así es que es la época de utilizar nuestras escarchas y poner voy a trabajar con el GE01 uno de los tornazones más lindos que tiene nuestra línea fusión color le doy ese pequeño toque de escarcha y mire lo que bonito va a quedar para lucirlo ahora en estas fiestas en cualquier rinconcito en las mesitas en tantas cosas que tenemos en la casa no se si en Colombia se celebre la corona de adviento en mi país la celebramos el primer el último domingo de noviembre encendemos la primera velita no se si en Colombia tengan esa bonita contradicción yo creo que si porque Colombia y Venezuela han sido hermanos y se parecen todo hasta en la comida así es que vuelvo y repito un cariñoso saludo de nuestro país para Colombia bueno seguidamente vamos a tomar un toque de mostaza ya para rematar y le doy algún toquecito más amarillo algunas partes para darle más vida al velón fíjense como lo voy haciendo voy tratando de incorporar ustedes en casa lo pueden hacer con más detenimiento nosotros por la cuestión del tiempo verdaderamente es muy rápido y queremos lograr para ustedes que capten la idea aquí ya lo tenemos más o menos terminado listo la bolita si me preguntaran la manga el guante de la muñequita de nieve se le dio una base de mostaza se le dio luz con amarillo radiante y un toque de blanco luna simultáneo para dar esta pequeña luz la punta de la nariz la blanquee con un flotado de blanco los ojitos se les coloca el color guente y por último le ponemos un toquecito de luz en la punta del ojo del botón parecen botones y nos queda listo un toquecito ya para rematar con amarillo fluorescente aquí a este pequeño botón un toquecito aquí en la boca a estos señores personajes para que se vean mucho más bonitos y ya lo tenemos listo terminado esto vamos a tomar un pincel y vamos a tomar nuestro brillo al agua brillo al agua BR05 y para sellar nuestro trabajo inmediatamente aplicamos amigas una capa de brillo al agua generosa este es un brillo que no se aglomera y tiende a quedar bastante bonito no queda muy brillante da un tono bastante natural si queremos más brillo a mayores capas mayor brillo da simplemente entre capa y capa dejen secar nunca recomiendo nunca recomiendo otro tics que coloquen selladores con los días muy húmedos porque tienden a opacar el brillo de las tinturas entonces ojo con esto ya terminado el producto vamos entonces a enfocar para que ustedes observen el producto ya terminado aquí lo observamos fíjense totalmente la textura hizo lo que fue el efecto de la vela y el brillo terminó de dar ese toque característico del velón bueno mis amigas sinceramente hemos terminado con la tarde o ya no se ve hoy de este día miércoles 11 11 del 2020 ha sido un placer estar con ustedes las espero en esta semana y la siguiente semana tenemos la navidad dorada y bueno un gran abrazo y besos para todas ustedes mis estimadas y lindas colombianas y un abrazo muy fuerte a todos los que nos siguen para mayor información bueno y repetimos nosotros estamos conectados a nuestras redes sociales que son instagram facebook mercado libre colombia youtube y tenemos el whatsapp de nuestra industria fusion color que es el 316-87-38-221 un placer de haber estado con ustedes y será hasta el próximo proyecto mil gracias y feliz noche